Alexis, ¿me escucha? Sí, le escucho. A cada una, después de que se presente, si puede hacer una pasarela y el país la ve y la conoce. Bueno, vamos a ponernos al día, por favor. Regálanos una pasarela, por favor. Vamos a ir hasta ahí y después vamos con los nombres y pasarela, ¿le parece? Perfecto. ¡No! 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 ¡No!